Yeah, ey Yeah Esto es Trap Life hermanito Y yo tengo los requisitos G, dice Ey, yo Ya paso bastante Yo creo que es tiempo que ahora yo vuelvo y me plante Hace tiempo yo no saco rola Pero igual sigo así de crocante Yo siempre tuve la salsa picante Y tú sin sabor, colorante Tanto que me pedían que cante Hijo de puta ahora escuche y aguante La movie en play Tengo a todingo los chetos diciendo por ley Estoy metido pegando canciones y códigos desde 2016 Solo estoy esperando el ok De la visa pa' irme pa' LAI Que por qué me pusieron corona mi loco Y que se le pone al rey Yo ando prendido, bien protegido Por dos bestias que parecen King Kong Cualquier rato tumbamos tu puerta y no vas a escuchar el ding dong Por atrevido te fuiste al cajón La boliganga ahora pesa un montón Llámámelo al profe, llámámelo a John Que esta noche damos tiro pa'l sopron Que andamos en on Mi ganga está llena de puro campeón No importa si es calle o es una mansión Siempre que llegamos saben quiénes son Los de la película que no termina Estamos sonando en todas las esquinas Me escuchan los chetos desde la oficina Yo tengo una hambre que ni te imaginas Estoy en la cocina, estoy en la cocina Haciendo un caldo con esas gallinas Y yo no le pienso parar hasta que todos mis locos estén viviendo en las colinas Y todo lo que yo digo es de verdad Yo estoy viviendo lo que te inventás Claro que tiene muy buenas canciones Pero es que ya están hablando de más Gato loco no ha sacado ni un tema Y de la movida él es el papá Mientras tanto yo sigo muy contento Pues tengo a mis locos viviendo del trap Que llenen de trago toda la mesa Que traigan whisky, que traigan cerveza Todos mis locos con una traviesa No pasa nada, mi ganga es firmeza Aquí no hay cola, son puras cabezas Todos bigotes y mueven las piezas Ey, yo young, mejor pedíte otro con vos Que esta noche la paga la empresa Jovenes, este contrato es uno de los más grandes que hemos firmado hasta ahora Pero más que un contrato en papel Es un pacto entre caballeros Con trabajo duro organizado en equipo Llegaremos muy lejos Yo sé que tirarle a los contrarios No hacen ni un bien tampoco es necesario Pero también hay que hacerles acuerdos De quienes aquí ya son los propietarios Ya sé que apenas yo soy un loco Que recién ha salido del barrio Pero si quiero yo puedo decirlo Si tengo el respaldo de un millonario Dale corona me dice el boss Está muy tranquilo, métele veloz Andamos con tos Andamos con tos En la vagoneta 2022 Haciendo trucos como en motocross Yo no quiero una casa, yo quiero dos Ya le escribí mi carta a Santa Claus Tener que entender que yo me cago en vos La movie en play Tengo a todingo los chetos diciendo por ley La movie en play Esperando que salgan papeles pa' irme pa' el ley La movie en play Tengo a todingo los chetos diciendo por ley Que por qué me pusieron corona mi loco Y que se le pone al rey